Hoy vamos a preparar flan de chocolate con avellanas y los ingredientes que vamos a utilizar son 2 bricks de medio litro de nata para montar, 2 sobres de flan para 8 raciones en total, 150 gramos de chocolate con avellanas y caramelo líquido. Lo primero que haremos será caramelizar los moldes. Hemos usado el caramelo comercial del que viene ya en bote, que es muy cómodo de utilizar, pero podemos hacer perfectamente nuestro propio caramelo casero con agua y azúcar. En una cazuela echamos medio litro de nata para montar e incorporamos los sobres de preparado de flan. Cada sobre es de 4 flanes. Sin calentar aún, mezclamos hasta que queden totalmente diluidos en la nata y reservamos. En otra cazuela echamos el otro medio litro de nata y añadimos la tableta de chocolate troceada. Calentamos a fuego medio bajo mientras removemos cada poco. Cuando el chocolate se derrita y se integre totalmente en la nata, apartamos del fuego y vertemos la mezcla en la cazuela donde tenemos el preparado de flan. La ponemos a calentar a fuego medio y removemos constantemente hasta que arranque a hervir. Una vez que comience a burbujear, seguimos removiendo un minuto más y apartamos del fuego. Acto seguido volcamos la mezcla sobre los moldes con mucho cuidado para no quemarnos. Dejamos que templen y los metemos al frigorífico unas 3 horas. Desmoldamos sobre unos platos y con unos ligeros movimientos y una ligera presión sobre el molde y los bordes esperamos a que caigan por sí solos. Si se resisten, se les puede pasar un cuchillo al ras del borde para despegarlos. Una vez desmoldados, decoramos al gusto y los servimos fríos. Es una receta simple pero espectacular con la que seguro que impresionaremos a nuestros invitados. Esperamos que os gusten. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!